¡Tenemos la escuela! ¡Tenemos la escuela! ¡Tenemos la escuela! Estamos exigiendo la terminación de una escuela para mejorar la calidad de la educación de sus hijos. Y sin embargo hoy, en la autoridad de correspondientes, miren cómo nos reciben con la puerta cerrada. Cerrado. ¿Ves? Ojo, que cada rebelión y cada actitud que ellos tomen, lo que va a poner más gruesa y más fuerte es nuestra lucha. Eso es una actitud de que no quieren diálogo. Cerrado, ¿verdad? Lo correcto es un ejercicio. Abrir esa puerta porque lo que somos es maestro, nosotros no somos del cuerpo. No estamos pidiendo nada de lo que le digan de repente. Es una escuela que le corresponde a la autoridad, le corresponde a la escuela, dando la escuela a nosotros para hacer el trabajo. ¿Verdad? Es la terminación de la escuela. Y no tenemos problemas, sino soluciones. No estamos pidiendo nada de lo que no queremos.